Héctor, espero que no te moleste porque ya sé que no te gusta que tenga que quedarse aquí. Efectivamente no me gusta. Espero que de veras te lo lleves mañana a primera hora. No te preocupes, que si no hay complicaciones, así será. Te juro que cada día que pasa estás peor. ¿Por qué me obligaste a decirle a Alejandro lo que pasó con mi papá y la tipa esa? Porque tenía que saberlo para que se dé cuenta qué clase de mujer es su amiguita de la juventud. Mira, me parece muy bien, pero entiende que no conviene que sea yo la que hable mal de ella. Alejandro va a creer que la estoy atacando por celos y porque de plano no la soporto. Ay, pues mira, mi comadre te puede avalar porque ella estaba contigo en el restaurante cuando estaba tu padre con la descarada esa. Pues hubiera sido mucho mejor al revés. Que mi tía le dijera a Alejandro que yo había visto a mi papá con Alfonsina Valdez y que yo la avalara. Ay, 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 pues mira, francamente yo no veo la diferencia. ¿Por qué tú nunca ves más allá de tu nariz? No me hables así, ¿eh? Ay, mamá, es que me desesperas. En lugar de ayudarme me estás provocando más problemas. ¿Por qué? ¿Qué de veras es tan difícil de entender? Alejandro está muy susceptible a todo lo que tenga que ver con la mosca muerta. Y tú le estás dando material para que se ponga todavía peor. No sé si te diste cuenta, pero no comentó absolutamente nada cuando le conté lo que pasó. Ay, pues por la cara que puso, es obvio que no le cayó nada en gracia al comentario. Vaya, vaya, por lo menos te diste cuenta de eso. ¿Y tú por qué crees que no le cayó en gracia? ¿Por qué se desilusionó de mi papá? ¿O porque lo mata de la rabia que su exnoviecita se está enredando con un casado? Mira, no sé a dónde quieres llegar. Pero aquí lo único importante es que esa infeliz me quiere robar a mi marido. Ay, pero te juro que la voy a poner en su lugar. Ay, por favor, mamá. Si nadie pudo poner en su lugar a la madre, dudo mucho que tú lo puedas hacer ahora con la hija, que es mucho peor que su progenitora. Tú no sabes de lo que es capaz una mujer como yo. Maru, ¿a dónde hablas? A casa de Bárbara. ¿A esta hora? Es que como Alejandro dijo que algo había pasado entre Héctor y mi hermano, pues quería preguntarle a Bárbara si ella sabía algo. Alejandro no dijo eso. Solo mencionó que afortunadamente Héctor estaba bien. Ya lo sé, pero es que se sobreentiende, ma, porque lo dijo y aparte porque vino a reclamarle a Gilberto. A ver, dime la verdad, hija. ¿Te interesa saber cuál fue el problema o lo que quieres es preguntar por la salud de Héctor? ¿Por qué me lo preguntas? Porque yo sé que te gusta ese muchacho. Mamá, ¿cómo crees que me va a gustar? Apenas lo conozco. Ay, mi amor. Me da mucha tristeza que no me tengan la confianza suficiente para contarme tus cosas. Es que no hay nada que contar. ¿De veras? Está bien, no voy a insistir. Vámonos a dormir. Mañana le hablas a tu amiga, ¿eh? Es muy tarde, ¿no? Son horas de hablar a una casa. Vámonos. Pero no vas a esperar a que regrese, Gilberto. Ganas no me faltan, hija. Pero seguramente regresa a las mil quinientas, así que vámonos a dormir. Es una lástima que lo hayan corrido tan rápido de su trabajo, ¿no? Sí, mi amor, es una lástima. Buenos días, tío. Buenos días. ¿Tú todavía no te vas a la iglesia? Estoy a punto de hacerlo. Veo que madrugaste. Sí. La que se me hace raro que no se haya levantado todavía es tu tía Gertrudis. Creo que pasó mala noche. Por lo menos sentí que se levantó varias veces, como si estuviera intranquila y no pudiera dormir. A lo mejor extrañas su cama. Sí, claro. ¿Cómo no se me había ocurrido? Alfonsina, ¿has visto a Malena desde que volviste al pueblo? Sí, 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 ¿por qué me lo preguntas? Porque yo sé que son muy amigas. ¿Sabes qué? Te extrañó mucho durante el tiempo que te extrañó mucho durante el tiempo que estuviste en México. Venía a verme por lo menos una vez por semana para preguntarme si tenía noticias tuyas. Yo insisto en que mi tía y tú se traen algo muy raro. Francamente no sé por qué de repente a los dos se les ocurre hablarme tanto de Malena. Ha de ser una coincidencia. Yo la traigo en la cabeza porque ayer me la encontré en la iglesia y estaba muy deprimida. ¿Por qué? No sé. Sabes que me dio la impresión de que se siente muy sola. ¿Por qué no le das una vuelta? Sí, sí, por supuesto que lo voy a hacer porque además ya me preocupaste, tío. Qué raro. Buenos días. ¿Malena? ¿Cómo amaneciste? Ah, pues, creo que bien. Me duele un poco la cabeza, pero supongo que es normal. Yo me siento muy culpable. Ah, pues. ¿Y tú por qué? Pues, porque pensé lo peor de ti. ¿No te zumbaron los oídos? Porque te insulté hasta que me cansé. Lo que pasa es que pensé que me habías dejado plantada y como habíamos quedado en que me ibas a recoger a la papelería y nunca apareciste. Ah, Malena. ¡Au! Tenemos que hablar, ¿sí? Ahorita no puedo porque ya me tengo que ir. Luego platicamos todo lo que quieras, ¿sí? Y te dejo para que acabes de componerte. Pero. Nada más viene para ver cómo quería que le preparara los blanquillos del desayuno. Eh, con su permisito, don Justo. Gracias, amiga. ¿Cómo estás? Ya bien, gracias. Vine a decirte que... ...que por supuesto hoy no tienes que presentarte a trabajar. Incluso puedes tomarte todos los días que necesites hasta que te sientas perfectamente bien. Eso es todo. Don Justo. Muchas gracias. No tenía ninguna obligación de permitirme que me quedara aquí en su casa. Ah, eso no me lo agradezcas a mí. Dale las gracias, Alejandro. Muchas gracias. De veras, ¿no quiere que haya unos huevitos, unos chicaquiles o alguna otra cosa para que desayunase un muchacho? Se lo agradezco, pero no hace falta. Ya bastante plata les hemos dado como para que encima nos preparen el desayuno. Héctor, necesita alimentarse. No se nos vaya a desmayar. No, no, espero que no. No, y de verdad, con el jugo está más que bien. Y a comer algo cuando lleguemos a la casa. Bueno. Muchas gracias. De nada, para servirle. Gracias. ¿Cómo me haces, Héctor? Cuando salí de la recámara todavía no había despertado, pero supongo que bien. Anoche que regresé de tu casa ya no quise pasar a la recámara para no molestar. Me gustaría hablar contigo. ¿De qué? De Alfonsina. ¿Qué tienes tú que ver con ella? Ay, ya entiendo. Seguramente mi hija te platicó lo que pasó en el restaurante. Así es. Mira, Alejandro, lo que te haya dicho Bárbara no es cierto. Por lo menos no como seguramente ella te lo dijo. ¿Estás seguro? Sí, sí, estoy seguro. Y en todo caso, ¿a ti por qué te preocuparía? Entiendo que a mi hija le pueda molestar, pero ¿a ti por qué? Porque no me gustaría que Alfonsina fuera igual que su madre. No dejes que te metan ideas en la cabeza. Yo no conozco tanto a esa muchacha, pero de ninguna manera creo que sea como su madre que... Que por cierto, tampoco creo que fuera la peor de las mujeres. Yo más bien diría que fue una víctima. ¿Una víctima? ¿De quién? De las circunstancias. ¿Ya nos podemos ir, don? ¿Por qué te levantaste? Porque ya es hora de irnos, ¿no? Tienes toda la razón. Ven, te ayudo a ir al coche, luego regreso por el maletín. No, 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 yo puedo solo, de veras. Estoy un poco mareado, pero yo la acompaño. Al tanto, tú ve por tus cosas. Me parece bien. Hombre, te digo que no hace falta. No estoy inválido, ni soy un niño de cinco años. Ya, hombre, ya, no reniegues. Oh, pues. Gilberto no regresó en toda la noche. No está en su cuarto, su cama está sin descender. Cálmate, mujer. Seguro debe andar por ahí, no te alarmes. Es que no es lógico que no haya vuelto. A lo mejor le pasó algo. No digas eso. Si fuera así, ya nos hubiéramos enterado. Ya sabes que las malas noticias vuelan. No sé, a lo mejor nosotros tenemos la culpa. Nos portamos demasiado duros con él. Eso no es cierto. Le dimos más crédito a Alejandro Ramírez que a nuestro propio hijo. Por favor, trata de calmarte, que no ganas nada con ponerte así. ¿Ya hablaste a casa de sus amigos? No, me acabo de dar cuenta que no está. Y te esperamos para hacerlo. Despierta a Maro a ver si ella tiene idea de dónde pudo haber ido. Sí, a lo mejor ella sabe algo. Yo me voy a despertar. ¡Alfonsina Valdés! Eres una cualquiera. ¡Una mujer de la calle! ¡Una roba a maridos! ¡Pero yo te voy a enseñar cómo se trata a las mujeres como tú! ¡A ver si te aprendes a no meterte ni con mi marido ni con otro hombre casado! Porque si se te vuelve a ocurrir la próxima vez, el pueblo entero te vamos a apedrear como a María Magdalena. ¡Que se es otra igual que tú! Quítense, quítense. ¡Hágase!